Música Bueno, justo a la edad de tres años más o menos mis padres me llevaron donde la tía Rosa y fueron mis inicios en este precioso mundo del arte y creo que tengo mucho que agradecerle a Rosa, a mis padres, a la familia de donde vengo que siempre me apoyó y me aportó tanto de lo que hoy puedo un poco ser básicamente son los inicios de Hayler Martín en esta carrera Es Hayler Martín, lo conocimos en los festivales Cantándole al Sol interpretando los temas de la tía Rosa que afortunadamente forman parte imprescindible del repertorio infantil cubano Y aunque inquieto y soñador Hayler se nos muestra como el cantautor que le canta a la vida, al amor y al desamor con tanta pasión como para recordar sus temas en nuevos tiempos Sin más, Hayler Martín en Nueva Era Creo que una de las cosas más significativas que me aportó el dejar un poco de ser el niño que pudo haber quemado un poquito de tapa dejando a veces los juguetes a un lado para prestarle un poco de atención a la música, a las canciones Fue más bien el hecho de saber compartir mis logros, mis alegrías con otros niños de la época y con personas adultas también mis padres me inculcaron, trataron de inculcarme buenos valores y siempre pues estaba compartiendo los juguetes, los regalos, las alegrías todas mis anécdotas en los festivales, cantándole al solo, mis giras o cuánto fenómeno bonito, artístico ocurriera en mi infancia he estado ahí con mis amiguitos, los del barrio, con los que no eran del barrio pero creo que es algo bien bonito que conservo y esas amistades de la infancia, tengo la virtud, la dicha de poder tenerlas hoy en mi vida entre una actividad, entre una época y otra, entre una gira u otra llega a la escuela de arte, en mi infancia quiero agradecer a todos los profesores que tuvieron tanta paciencia para educarme musicalmente un poco pues fue una temporada bien bonita de mi vida y recuerdo con mucho cariño eso creo que un poco acentuó mi interés pues estar ahí estudiando tanto coral que fue la asignatura por la que entré y ver otros niños tocando instrumentos me motivó muchísimo y me inclinó muchísimo a esta necesidad de tocar algún instrumento también era un poco travieso y necesitaba refugiarme entonces como el instrumento que más cercano tenía era la guitarra pues toda mi familia canta y toca la guitarra empíricamente pues creo que fue lo primero que tomé en la mano y arranqué hasta el día de hoy que somos creo que amigos inseparables a la edad de 18 años más o menos desde que comienzo ya dentro del sector del profesional ya de la música me audicioné con una excelente agrupación Cienfueguera, Artemisto un saludo para Alexei Correa su director quiero aprovechar también y mandarle un saludo especial a tantas agrupaciones que me vieron crecer y me aportaron muchísimo al Highlet que hoy trato de salir adelante y un saludo especial para Ivancito Charanga Sinfueguera Son del Sur Son Star Café Mezclado Café Mezclado marca una pauta bien bonita porque en esta agrupación es donde comienzo a cantar y a tocar guitarra profesionalmente entonces tengo gratos recuerdos bonitos recuerdos de cada una de estas agrupaciones que formaron parte de mi pasado de mi carrera en sus inicios un saludo bien especial de verdad a todas las personas que formaron parte a todos los amigos músicos a todos los compañeros a todos los directores no sé si se me queda alguna agrupación pero Manofranca también son unas cuantas agrupaciones y afuera la verdad y aunque no paró de hacer música Highlet dio otro salto al estrellato en el concurso Adolfo Guzmán en 2019 defendiendo el tema Tentaciones de Roberto Novo siempre que comienzo hablando del Guzmán una de las primeras frases que me vienen a la mente es esta de decir que cantar una canción de los hermanos Novo es un privilegio es un privilegio para mí son paradigmas de la cultura y creo que casi todos pensamos de la misma manera cantar una canción de los hermanos Novo repito es un tremendo honor que me hacen y el concurso Adolfo Guzmán creo que le puso un plus a mi carrera artística pues desde los inicios desde los inicios en los Cantándolo al Sol no había un Highlet Martín puesto en grandes escenarios de Cuba como hasta el 2019 con el Guzmán que más que una competencia fue una experiencia hermosa el hecho de conocer gente tan talentosa gente tan humana, tan linda creo que no se respiró en la mayoría de las ocasiones algún espíritu competitivo más bien lo que hicimos fue ayudarnos muchísimo y me sirvió además repito para ser nuevos y muy buenos amigos creo que cuando el amor empezó a sentirse un poquito más fuerte tuve la necesidad de hacer algunas canciones de ver cómo expresaba mis sentimientos y como ya venía con la guitarra de la infancia se me hizo un poco más fácil iniciarme en el mundo de la composición hablaba hace un momento del concurso Adolfo Guzmán que significó, o sea, fue un plus en mi carrera como cantautor pues a raíz de esto me tomé mucho más serio el tema de defender mis propias canciones siempre quise y siempre lo hice esporádicamente montar alguna canción en alguno de los grupos que antes mencionaba por los que pasé pero Jailer Martín como cantautor o sea, tener la posibilidad de hacer mis propias canciones desde la guitarra o desde mi banda vino después del concurso Adolfo Guzmán ¿Quién diría que haces primavera de mi invierno? ¿Quién creyera que mi cielo resumo en tu sol? transito por diferentes géneros musicales tengo boleros tengo salsa son un poco de fusión pudiera decir tengo fusiones tengo conceptos de un poco de luz con feeling en algunas cosas tengo o sea diferentes diferentes géneros musicales un poco de country un poco de pop un poco de rock pero sin abandonar nunca lo la música cubana la esencia de la música cubana el sabor de la de la música cubana creo que siempre trato de tenerlo presente en mis canciones sea desde la letra o sea desde desde el propio concepto musical me gusta mucho fusionar géneros y jugar con esto entonces trato por ahí de irme en mis composiciones llegué al 2000 llegué al 2020 y es un año bien bonito porque trae trae muchas alegrías insertarme acercarme a este a este mundo de los artistas asociados hablo de la asociación hermanos AIS aquí en Cienfuegos me fui acercando poco a poco insertarme ser parte ser miembro de la asociación es bien bonito es una experiencia bien bonita me aportó muchísimo me aporta muchísimo la banda bueno la banda es una es una familia pequeña pero es una familia bien bien bonita la banda Hayler Martín Band es un regalo de 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 los amigos mayormente parte de eso de la colaboración entre amigos que siempre han estado de una manera u otra cerca de de mis canciones cerca de mi vida me imagino recorriendo diferentes escenarios en cualquier latitud imagino que mis canciones son cantadas son disfrutadas por por todas las personas posibles dentro y fuera de Cuba creo que creo que sería maravilloso poder materializar mis sueños mis discos sin duda Hayler Martín sigue mostrando ese soñador pero centrado en la música junto con su amiga la guitarra como para rasgar un manojo de temas que ya forman parte imprescindible del repertorio cubano enhorabuena así me sueño yo tengo la satisfacción de soñarte a montones una y otra vez te evitas anhelarme y temes someterte a mí pero yo te quiero así tan imperfectamente hermosa y con así me sueño así me sueño